Vaya, Cipriano, tráiganme mis Benson, pero ida y vuelto, ¿eh? Benson cuesta un dólar sesenta, y si no le reclamo el vuelto, cada cuatro paquetes se compra uno para él. Ay, lo que es peor, cuando funga Benson, se olvida quién es quién en esta casa. Benson & Hedges, un dólar sesenta. Ida y vuelto, ¿eh?